Absurdas faras en el rededor Su fábula de paz, el ángel que huida la despedida A veces quiero ver en algo más A veces de verdad, de ausencia no lanzan sus miradas A veces de verdad, si burlan tanto me sorpresa A veces, que me da cuentas de su vida ¿Qué importa lo que diga? Si a veces tú, vuelves contigo Y a veces tú, eres mi nido En mala insolvencia de juzgarme La fuga, sus miedos Desargo mis creencias para hallar Perdona sus besos A veces quiero ver que salvará Tantas mentiras, el tiempo ha sido fiel En señalar la puerta de salida A veces de verdad, de ausencia no lanzan sus miradas A veces de verdad, si burlan tanto me sorpresa A veces, que me da cuentas de su vida ¿Qué importa lo que diga? Si a veces tú, vuelves contigo Y a veces tú, eres mi nido 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 A veces tú, eres mi nido